Hey, enemigo tuya sabes que venimos bajo sus alas Así que retírate por las buenas o por las malas Tira por otro lado no me vas a detener Tira por otro lado no me vas a detener Tira por otro lado no me vas a detener Con un son poder y gloria él me viene a defender Tira por otro lado no me vas a detener Tira por otro lado no me vas a detener Con un son poder y gloria él me viene a defender Cuantas veces enemigo me has querido detener Pero date cuenta que tú no vas a vencer Hoy te traigo espada y de doble filo Soy un rapero con un nuevo estilo Un estilo de levantar al perdido Y todo aquel que ha quedado en el olvido Mister Frog y valiente 100% creyente Vengo acobijado bajo la sombra del omnipotente Siempre bien consciente de lo que le tiras tú a mi gente Pero se acabó Llegó el momento que este guerrero se levantó Para hacerte la guerra Tira por otro lado no me vas a detener Tira por otro lado no me vas a detener Con un son poder y gloria él me viene a defender Hoy te traigo guerra que es lo que tú esperas Traigo mi armadura para la pelea Y predicando el evangelio no hay quien me detenga Levantando yo a mi raza cantando yo alabanza Rey de reyes Jesús que es la esperanza Y libertando a los cautivos no importa los motivos Él quiere liberarte y él quiere estar contigo Darte vida nueva destruyendo al enemigo Y rompiendo las cadenas de drogadicción y alcoholismo Violencia infantil y homosexualismo No habrá condenación para el que le entregue el corazón Arrepiéntete de todo y pídele perdón Si tú sientes un llamado en tu corazón Repite estas palabras y di esta oración Padre hoy te acepto en mi corazón Borra mi pasado ya no seré un pecador Quiero que me guíes con tu luz y resplandor De hoy en adelante quiero ser tu seguidor Porque a los suyos vino, ellos no lo recibieron Y aquel que lo recibe lo hace su heredero Hijo único fiel y verdadero Yo fiel y verdadero Yo fiel y verdadero Tira por otro lado no me vas a detener Tira por otro lado no me vas a detener Con un son poder y gloria el me viene a defender Tira por otro lado, no me vas a detener Tira por otro lado, no me vas a detener Tira por otro lado, no me vas a detener Con un son, poder y gloria, él me viene a defender Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades en los aires Soy Frogging Hood, el que le roba las almas al enemigo Dios en las calles, rompiendo cadenas claras